Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Como vieron en el titular, hoy profundizaremos en los micrófonos. Porque hay un proceso de enamoramiento donde nosotros decimos, quiero este micrófono, quiero el de acá, pero no analizamos el crecimiento que vamos a tener en nuestra profesión. Sea que te dediques a comunicador desde su cimiento, o sea que te dediques a un comunicador de casa, comunicador de familia, bloguero, bueno, lo que tú quieras hacer en realidad. Al momento que vamos a desarrollar nuestro proyecto y tenemos una proyección, nosotros decimos, desde este punto vamos a ir creciendo y llegamos a este punto. De esa forma yo decido qué herramienta me va a acompañar. Y cuando optamos por un micrófono es una decisión matrimonial. ¿Por qué? Porque los micrófonos, si seleccionamos el correcto, nos va a acompañar por 10, 20 o 30 años. Aquí te cuento. Cuando empezamos en cualquier campo de la vida, nosotros optamos por comprar lo más barato. Y cuando nos damos cuenta y ponemos todo lo que hemos comprado en una mesa y comenzamos a sacar cuenta y decimos, ¡uh! Tanto gasté, ¿no fue mejor haber comprado esta opción de acá? Claro que esto conlleva un ajuste económico de cómo te encuentras en hoy y ahora, o sea, qué voy a hacer con lo que tengo ahora y cómo voy a avanzar con el paso del tiempo. Pero si ya te vas a dedicar al mundo de la comunicación y vas a necesitar un micrófono que te acompañe por largo tiempo, debes de pensártelo muy bien. Porque esa será tu media naranja que te acompañe toda la vida o gran parte de tu vida profesional. Y bueno, te preguntarás, ¿qué debo hacer para seleccionar el micrófono perfecto? Te diría que no hay el micrófono perfecto, pero hay el micrófono que se adapta a mi realidad, a mi necesidad. La primera pregunta que debes de hacerte es, ¿qué estoy haciendo ahora y qué voy a hacer mañana? ¿Voy a estar en el mismo ambiente? ¿Voy a estar en oficina? ¿Voy a andar recorriendo las calles? ¿Voy a estar en estudio? ¿Me voy a dedicar a la locución comercial? ¿Me voy a dedicar a la locución de radio? ¿Cuál es el trabajo que estoy haciendo hoy que me genera más recursos? Muy bien, entonces, bajo esas características, una vez que diga, yo me dedico a esto, ahora sí, el micrófono perfecto para mí es este. Y dado de que hay mucha abundancia de opciones en el mercado, ¿qué micrófono tiene mayor rango dinámico? Recuerda que rango dinámico en información fotográfica y video es cuánto oscuro y cuánto claro puedo capturar de la mejor manera. En audio existe lo mismo. Claro que si estás escuchando este video con audífonos normales de celular, pues no vas a notar mucho la diferencia cuando hagas las comparativas de este micrófono con los que tengo allá atrás. Deberías de tener unos buenos parlantes o unos buenos auriculares para poder escuchar la diferencia. Comprende que si un micrófono que al conectarlo, al grabar, se escucha bien, pues chévere. Pero si quieres ya darle matices, algo de ecualización, compresión y otras cosas más, tal vez ese micrófono no va a dar el ancho de banda, el rango dinámico. ¿Por qué? Porque ya viene con un proceso. Y nosotros en el mundo profesional de la comunicación, de la locución, necesitamos que el micrófono sea lo más fiel posible. ¿Eso qué quiere decir? Que sea lo más lineal posible, sin muchos agudos, sin muchos graves, sino que capte la realidad de la voz. Y antes de avanzar con esta información, te voy a dejar a continuación unas pruebas que grabé con el Selectronic 2200, con el Samsung C1, con el Tula Mic, con el Fifine K678. Son micrófonos condensadores, micrófonos dinámicos. Entonces, cada uno tiene su textura, cada uno tiene su costo y cada uno tiene su rango dinámico. Aquí te dejo los videos de comparativa. Si promediamos los resultados de las investigaciones más importantes que han estudiado el tema, podríamos decir que más del 50% de la población occidental es infiel, lo ha sido o lo será. Si promediamos los resultados de las investigaciones más importantes que han estudiado el tema, podríamos decir que más del 50% de la población occidental es infiel, lo ha sido o lo será. Si promediamos los resultados de las investigaciones más importantes que han estudiado el tema, podríamos decir que más del 50% de la población occidental es infiel, lo ha sido o lo será. Una vez escuchado cada uno de los micrófonos, ¿cuál crees tú que te pareció mejor? Frente a la necesidad que tienes hoy en día. Entonces, de esta forma te podrías dar una idea con cuál podrías trabajar mejor. Es importante mencionarte en este momento que también existen los micrófonos de caña de diversas marcas. Tú elige el que quieres. Yo en este momento te presento el Selectronic, que es de caña. Esto quiere decir que lo puedes montar en un boom y de esa forma vas a grabar. Este micrófono, dado que es condensador, viene alimentado con una pila. Yo le he puesto una pila recargable y de esta forma funciona captando el audio más direccional. Entonces, yo podría poner este micrófono encima de la cámara que está allá, pero también tiene su límite. Eso hay que tener en cuenta porque cuando necesitamos captar más audio de mayor calidad, el personaje o la emisión del sonido debe estar más cerca del micrófono. En este punto queremos grabar también con el Selectronic, porque de seguro te estabas preguntando cómo suena en estudio. Pues así suena. Grabamos. Si promediamos los resultados de las investigaciones más importantes que se han estudiado en el tema, podríamos decir que más del 50% de la población occidental es infiel, lo ha sido o lo será. Más cerca. Esto sin tener en cuenta la existencia de una cifra negra de amores prohibidos que se ocultan tras las encuestas por miedo a las consecuencias sociales. ¿Qué te parece? Necesitamos ahora entrar a la máquina para saber cómo retocar en procesado los audios ya grabados. Y de ahí nosotros diremos, a ver, mira, este micrófono sí vale para procesar un poco más. Este micrófono ya viene procesado, así que te va a favorecer y te va a evitar la fatiga de procesar algo más. Y llegaremos a opcionar por el más profesional que tengamos económicamente para conseguir ahora y que nos dé la calidad que el cliente está buscando. Claro que tú me dirás, pues, a ver, yo todo lo consumo en celular. Entonces a mí me da igual. Y está la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial me facilita la vida y bla, 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 bla. Pero ese no es el punto en el mundo profesional, mis queridos amigos, porque este audio que recogemos con el micrófono lo mandamos a los estudios de grabación profesionales y ellos van a decir, no pasa señores. Y ni por más buen talento que tengas como locutor, pues tendrás que hacer dos cosas. O no pasar al casting o pasar el casting e ir a contratar un estudio de grabación para que puedas enviar ese proyecto. Si quieres ver la segunda parte de este video, cuando ya estaremos en máquina revisando el audio más minuciosamente de cada uno de estos dispositivos, de estos micrófonos, déjame tu comentario en la parte de abajo. De esa forma sabré que si quieres la segunda parte y otro, suscríbete, sígueme en Facebook, Instagram, YouTube, ya sabes.